¡Chaca Herrera de una vez! 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 ¡Chaca Herrera! ¡Chaca Herrera de una vez! 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 ¡Chaca Herrera! ¡Chaca Herrera de una vez! 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 ¿Qué me mirás, soldado Buenos Aires? ¿Por qué me mirás así, tan fijo? ¿Tengo en el pecho a la Virgen y el crucifijo? ¿Quién eres, mujer? Una lavandera que lava. ¿Y para quién lavas? ¿Para nadie cuando es mi chopa? ¿Y para alguien cuando me pagan? Ten cuidado con lo que cantas. ¿Quién es que hay algún dinero? Con esperanza me pido. Ven al lado, mi fe. Cuida mucho a tu iglesia. Que Castelli está muy enojado. Ve al norte de aquel Castelli, confiado. Cuando vayas al norte, en el norte dejarás tus huesos. La de Yota vendrá contigo y colegí heridas y lamento. Alguien vendrá fuera de tiempo por tiempo. Con el tiempo, tus huesos se miran de lento. Deja, madre, deja, 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 deja que lave al viento. Que el viento haya su el agua, y me traiga un amor, lo presiento. Como vayas. Quil. Buenas Buenas Cuenta alto por favor ¿Sabe dónde está la biblioteca de tu hogar? ¿Qué biblioteca? Aquí no hay ninguna biblioteca Sí, sí, hay una sí La de la casa de la Marquesa Esa está todavía en la calle de la subida, pero hace tiempo que está cerrada Usted no es turista, ¿verdad? No No, no es Aquí vienen, vienen y se llevan cosas Todo, todo lo que puede lo compra ¿Cosas? ¿Portezanías? No, que quema, porquerías Que cacharros, que sables, que cubriones Se desentierran y cuando vienen nosotros se los vendemos Usted no compra eso, ¿no? No, no, no ¿Y papeles también compra? ¿Que venden eso? No, tampoco A lo mejor Si fuera así La Marquesa Así que lo saca calpiendo ¿No? Es peidosa Se hasta guarda todo, todo lo que la gente que se ha ido y le ha ido confiando Si ¿Usted disculpe? No Si se puede llamarle, yo pregunto Esto ¿A qué va usted a la biblioteca? Voy a estudiar lo que tiene Preparo una licencia de cuna Ah, una licencia de cuna ¿Cómo? El muchacho es estudiante Quiere ser licenciado ¿De qué? Es sobre el éxodo escujenio, el histórico Sé que este fue un lugar de paso histórico Eh, ¿oíste? El éxodo Sí Dio justo con el lugar Sí, hombre Aquí por calabro que nace Se estudian dos Este pueblo es todo una licenciatura, ¿sabes? Sí, he visto a mucha gente, sobre todo mujeres solas Sí, en este pueblo estamos un poco apretados, ¿oí? Y este, que podría haberse exodiado España y regalarle los papeles a la Marquesa Lo voy a atacar Que no te vas un poco al carajo, hombre Mierda, mierda de policía eres Tú tienes que exodiarte Solo jodes Qué bueno Qué bueno eso del éxodo Recita Yo exodio Tú quieres que me exodie Él, él se exodia O se queda con nosotros Vosotros Os exodiaríais Ella no se exodia Y tú Tú quisieras que exodiame, ¿eh? Como verá, este pueblo ya no se respeta la autoridad A propósito Esos papeles Esos papeles Los prescribieron ya Permítame tu respiro oficial Pero, para la historia no lo prescriben Entonces Considerando el tiempo que hace que está aquí En el pueblo Desde que bajó del micro Caminó por el pueblo Vio a la gente lavar la ropa en el río Con la piedra Como la sepa aquí en las épocas ¿No? Entonces deberán escucharse Este tiempo nunca supe Si era bueno para los perejines Ahora estoy creyendo que sí Por lo que ya puedes ir pensando Que te pones en el perdimiento ¿Y es atractiva? ¡Oh, coño! ¡Qué joder! Que uno no le debe hacer a su panada Ahora tiene un problema Que si fuera la sirvienta Que le hace una mancha más antigua, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, pero la marquesa! ¡La marquesa! ¡Oh! Mira Soy alérgico a la nastalina Pero pagaría por hacerle doler Soy un franquista que ha perdido mucho prestigio Y es demasiado tarde para recuperar al muchacho Bueno, oiga, ustedes también con los dos ¿Por qué no pruebas? Y le invitas a que baje a tomar algo No lo voy a hacer, ¿eh? Hombre, ¿a dónde vas? Y aquí, por diez pesos Habitación, compañero, como partido ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cómo me sé seguir! ¿Con quién compartir? Si no hay nadie ¡Dígame algo para lavar! Aparte de tus calzones está la ropa de este muchacho. Estaba muy bien, ¿eh? Usted me la deja luego. No, que no. Puedo dárselo. Bueno. Una roquiaje. Me voy a hacer dos lachas, señor, ¿eh? Por dos pesos. Gracias. Por lo que pueda darle. Oye, ¿te pasa algo? Sí, lluvio, porque tiene los ojitos lindos. Ah, floja, con esa película. ¡Alta deja, mujer, que yo sé lo que te va a dar dinero! Antes del éxodo, estos papeles arrojaban de alcurnia. En el cabildo. Papeles ajenos que no nos era dable saber. Pero antes, las cartas de amor estaban en nuestros baúles. ¿Sí? Las joyas y las reliquias en los monasterios. Tiempo en el sol, en el candido. Las relaciones de arena. Las cosas adormecían.